¡Hola, mis queridos escritores! Pues, en el día de hoy estaremos preparando unos bollos de harina de maíz con coco. Y aquí tenemos nuestros ingredientes. Dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de harina de trigo, una cucharada de azúcar, media de sal, aní, leche de coco, aceite de oliva. Y aquí tengo dos clases de harina, pero pueden utilizar las que ustedes deseen. En este caso yo voy a utilizar la harina pan, porque los bollos me quedan más suaves. Recuerden, denle like al video y suscríbanse al canal. Iniciamos con nuestra preparación. Y lo primero que vamos a hacer es mezclar nuestra harina. Yo voy a estar utilizando tres tazas de esta de harina. Y luego le agregamos los demás ingredientes. Las dos cucharadas de harina de trigo. Le agregamos la sal, el azúcar y el anex. Y también le voy a agregar la mantequilla. Movemos. Como les dije, utilicé dos cucharadas de mantequilla. Ahora poco a poco le vamos a ir agregando la leche de coco. Yo calenté por un minuto la leche de coco. Le vamos a agregar poco a poco. Movemos. Y seguimos agregando. 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 ahora le echamos la otra parte de la leche hasta que esté bien para poder amasar la mejor a que la podamos amasar le agamos un poquito de agua y seguimos moviendo ahora si podemos amasarla amasamos le voy a agregar un poquito de agua para que este mas suave cuando tenga una consistencia asi para poner asi nuestros pollitos ven es porque ya nuestra vino esta lista cuando tenga la consistencia asi como le mostre es porque nuestra vino esta lista le vamos a agregar un poquito mas de aceite le vamos a agregar un poco de aceite de oliva una tapita pueden ser o una cucharadita asi se pega menos nuestra arena ahora vamos a poner un caldero a calentar con agua para poner nuestros bollos a hervir y en una olla con agua hirviendo vamos a comenzar a agregar nuestros bollos como yo cogemos esa cantidad mas por menos de harina tiene que quedar asi y lo agregamos y lo agregamos y lo agregamos no lo pueden mover hasta que no tengan un aproximado de 5 minutos hirviendo para que no se lo debaraten le vamos a agregar un poquito de aceite al agua para que no se peguen lo tapamos y lo dejamos luego de que pasen los 5 minutos lo movemos y entonces ahi lo dejamos por 30 minutos mas y luego de los 5 minutos lo movemos y luego de los 5 minutos lo movemos miren no estan pegados ni debaratados lo movemos con mucho cuidado ven que ricos se ven eso es del anil lo que ustedes ven ahi es del anil y lo tapamos por 30 minutos y luego de los 30 minutos vamos a proceder a servirlo ahora miren como van que ven vamos a servirlo con cuidado y yo prepare un guiso de salami para acompañarlo y asi queda nuestro bollo de harina de maiz con coco y y y y y y ahi y y ¡Gracias!